¡Preparadas en 3, 1! Vamos señoritas, vamos a ver cuál utiliza mejor la fuerza y la técnica de anchoate. ¡Bien Laura! ¡Dale Laura! ¡Wow! ¡Vamos Mel! ¡Vamos Mel! ¡Vamos Mel! ¡Sí puedes! ¡Vamos Melani! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Eso Melani! ¡Eso! ¡Mel! ¡Laura! ¡Mel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más fuerza! ¡Vamos Lorychi que tú puedes! ¡Dame ese punto! ¡Dame ese punto! La puerta ligeramente se ha metido en territorio de leones. ¡Ganará Laura! ¡Wow Laura! ¡Fuerte Laura! ¡Vamos! ¡Se metió a la puerta! ¡Está en mitad! ¡Laura no te ríes la fuerte! ¡No le quieras nada! ¡No Laura! ¡No! 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 ¡Vamos Mel! ¡Ay! 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 ¡La puerta de la meta! ¡Fuerte Laura! ¡No te dejes! ¡Ya la ibas ganando! ¡Vamos! ¡Está entrando! ¡Está entrando! ¡Ay por Dios! ¡Con qué sufrimiento! ¡Y con Rikki! ¡Y Ovidio! ¡De un lado a otra! ¡Vamos señoritas! ¡Quiero que se vuelva personal! ¡Duro! ¡Vamos Mel! ¡La tienes Mel! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Laura! ¡Dale Laura! ¡Que tú puedes! ¡Ustedes en casa gritenle a su televisor! ¡Vamos! ¡No te creo! ¡Dale Laura! ¡Que vas a ganar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos Mel! ¡Vamos Mel! ¡Resiste Mel! ¡Resiste! ¡Técnica con fuerza! ¡Hay que resistir! ¡Hay que empujar también! ¡Duro! ¡Duro! ¡Laura fuerte! ¡Fuerte Laura! ¡Tú puedes Laura! ¡Vamos! ¡Vamos Mel! ¡Vamos Mel! ¡Vamos Mel! ¡Vamos Laura! ¡Dale fuerte! ¡Fuerte! ¡Empuja! ¡Una cosa es soportar! ¡Resistir la fuerza del contrario! ¡Otra! ¡Empujar y llevárselo! ¿Quién es mejor? ¿Quién gana acá? ¡Laura! ¡Omel! ¡Bien Laura! ¡Bien! 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 ¡Empuja! ¡Se está metiendo otra vez Laura! ¡La puerta! ¡La contra puerta! ¡Tiene que cerrarse para ser válido el punto! ¡Laura! ¡Con fuerza! ¡Empuja! 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 ¡Dale fuerte! ¡No! ¡Lo puedo creer! ¡Wow! ¡Un poco más Laura! ¡Un poco más! ¡Tú puedes Laura! ¡Dale! ¡Estás muy fuerte! ¡Increíble lo que están logrando Laura! ¡Maravilloso! ¡No creamos en ti! ¡Cuidado! ¡Se está metiendo! ¡Fuerte! ¡Vamos Mel! ¡Vamos Mel! ¡Vamos Mel! ¡Laura bájate más! ¡Bájate más! ¡Bájate un poquito! ¡Bájate! ¡Laura empuja! ¡Vamos Laura! ¡Laura! ¡Laura! ¡La está empujando fuerte! ¡Laura! ¡Ya la tienes a dos pasos de que pierdas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos Mel! ¡Vamos Mel! ¡No te rindas! ¡Dale! Técnica de anclaje con técnica de resistir y empujar. ¡Vamos Milo! ¡Sí! ¡Low! ¡Vamos! ¡Dale empuja! ¡Empuja! ¡Vamos Mel! 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 ¡Dale! ¡Ya la tienes! ¡Ya la tienes! ¡Más! ¡Dale! ¡Tú no! ¡Vamos Laura! ¡Ayúdense con su peso corporal! ¡Laura está ahí! ¡Dale Laura! ¡Falta poco! ¡Falta poco Laura! ¡Bájate un poquito! ¡Bájate un poquito! ¡Wow! ¡Se murió! ¡Sí! 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 ¡Está en nada! ¡Está en nada! ¡Empújala! ¡Empújala! ¡Mel que se resiste pero no! ¡Empújala! ¡Punto! ¡De Laura para la escuela!